Una sección sobre economía podría prestarse a una valoración general de los presupuestos o de sus previsiones macroeconómicas, cosa que no vamos a hacer por haberlo hecho en momentos anteriores del debate. Centraré por eso esta intervención en la defensa de las enmiendas que hemos hecho a estas secciones específicas, que se centran en dos cuestiones concretas, pero muy importantes estratégicamente, si queremos modernizar de verdad nuestra economía. Tienen que ver con la internacionalización y tienen que ver con el I más D. Esas son las dos grandes cuestiones, internacionalización e I más D. Respecto a la internacionalización, es cierto que nuestras empresas están ya haciendo un esfuerzo, pero da la sensación de que lo hacen más forzadas por las circunstancias, por la depresión del mercado interno, que porque haya un apoyo suficiente desde los presupuestos a ese proceso de internacionalización. Creemos que se puede fomentar más, y no solo se trata de exportar, también de la presencia internacional, porque cuando una empresa tiene presencia en un territorio es más fácil distribuir sus productos. Hay mucha evidencia que señala que aumenta la exportación cuando aumenta la presencia directa de la empresa en un mercado. Y el otro conjunto de enmiendas tiene que ver con la investigación y desarrollo, la clave de la competitividad de un país. Hay grupos que piensan equivocadamente que competitividad equivale a menores salarios. Sin embargo, vemos que los países más competitivos, como es Alemania, que ellos admiran, son competitivos no porque tengan bajos salarios, sino porque innovan, y cuando innovan en productos que solo ellos producen, pues el precio no importa demasiado. O cuando aumentan la productividad, el coste laboral cae, porque el coste no es el salario, es la relación entre el salario y la productividad. Bien, siendo esta así, y siendo la innovación la clave del crecimiento a largo plazo, en nuestro país, desde el inicio de la crisis, se ha reducido en aproximadamente un tercio lo que dedicamos a I+.D., pese a que ya partíamos de niveles más bajos que otros países. En estos presupuestos hay un mínimo incremento que no compensa ni de lejos esos recortes anteriores. Y, por otro lado, estas cifras están un tanto maquilladas, en el sentido de que más de la mitad de esos escasos recursos que se dedican a I+.D. se dedican en la forma de préstamos y anticipos que a menudo se quedan sin ejecutar, en vez de en la forma más lógica de subvenciones. Por eso planteamos toda una batería de enmiendas, para aumentar la dotación de nuestras instituciones científicas más significativas, en la línea de peticiones de la propia comunidad científica, de la carta por la ciencia que firmaron en su momento. Aumentamos la dotación de instituciones como el CSIC, el FEDETI, el gasto en investigación sanitaria y en otros campos punteros de innovación científica. Quiero cerrar mi intervención recordando lo que hemos recordado en presupuestos anteriores. En el campo de la ciencia es muy lento y muy difícil construir y es muy fácil destruir. Cuando se cancela un proyecto o cuando se rompe un grupo de investigación, eso no se recompone con una pequeña subida en el presupuesto siguiente. Son procesos en los que debería primar la visión a largo plazo. Gracias por ver el video.